Atención todo público, traigo sonido único, baila mientras causamos hoy y manifestamos nuestros actos. Atención todo público, traigo sonido único, baila mientras causamos hoy y manifestamos nuestros actos. No cambies de canal, ya ves esto es genial, artístico, místico, explícito, lírico, es como lo oyes en el oído. Es una rutina que la gente nos explica, si causamos pánico y chicos se te pisas, hay desde el medio que sonido lo tenemos, subo melodía y bajo melodía. Estilos asombrantes, únicos y con palabras fenomenales, magníficos, fantásticos, incrédulos, super legendarios, entonces tú seré. Atención todo público, traigo sonido único, baila mientras causamos hoy y manifestamos nuestros actos. Atención todo público, traigo sonido único, baila mientras causamos hoy y manifestamos nuestros actos.